es como que quinta vez que me pasa eso pablo emilio escobar caviria malparido mira esta algo dificil jugar con estas mierdas porque veo todo oscuro y no es como que persigue tetear ceguamazos compadre mal perro corre vive se lo detengo no lo vi bien lo vi mas oscuro porque por los malditos neches rego la balona corre mal perro rego la balona mal perro BAL DROP BAL DROP VAGO VAGO MAPOI CORRE 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 CORRE... AHHHHH Ese juego es destesantes bien bueno darle matazos al projimo Lo malo es cuando te pegan los matazos a vos Llevatelo, llévatelo, 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 llévatelo Llevatelo, llévatelo, llévatelo Eso, eso equipo Despiérdanme, despiérdanme Allá viene, corre No me perro No me perro Uy Uy No la vayas a perder Oh, s*** ¿Qué va a querer? Goal